hola qué tal amigos y amigas de youtube les saluda nancy el día de hoy vamos a decorar este bello pastel acompáñame aquí preparé una gelatina de sabor anís o puede ser cristalina cualquiera que tú tengas transparente para simular los gelitos yo la preparé solamente en tres tazas de agua para que me quedaran más firme el paquete dice que debe de ser en cuatro tazas pero yo lo hice en tres tazas aquí lo que vamos a hacer es colocar los cuadritos de gelatina para simular el hielo y después vamos a colocar sobre ellos a las gelas cervezas yo te voy a dejar aquí en la cajita de información el link de las personas que venden los moldes los transfer la diamantina el matizador por si te interesa te pongas en contacto con ellos aquí estoy colocando el transfer estoy dejando el papel de arroz sobre la gelatina pero también puedes hacerlo con el transfer o sea transferir tu imagen si tú quieres pero yo en esta actuación lo quise hacer así dejando el papel de arroz puesto sobre la gelatina aquí voy a utilizar un poquito de matizador para darle ese efecto color plata a la lata este color está un poquito oscuro no pude conseguir más claro pero bueno aquí tuve que improvisar y le coloque un poco de diamantina para decoración es diamantina comestible es no tóxica así que le coloque un poco más de diamantina sobre el color plata sobre el matizador y pues ya quedó con ese efecto de lata de cerveza gene que bueno después aquí lo que vamos a hacer es colocar las que las cervezas sobre los hielos para dar ese efecto lindo también prepare unos limones de gelatina y los voy a poner a los lados para la decoración estos limones vienen también en el molde de las cervezas así que los preparé de la misma gelatina de sabor coco con la que preparé las que las cervezas y aquí pues los voy a colocar como decoración y así quedaría nuestro bello pastel de gene que aquí en la parte de abajo estoy utilizando la duya 1 m la misma que utilicé en la parte de arriba para decorar solamente vamos a hacer un movimiento para arriba y para abajo para arriba y para abajo para darle ese sencillo efecto bueno bueno pues te quiero dar las gracias por haberme acompañado al final de este vídeo aquí se te quise compartir también te voy a dejar el link de la receta del pastel este es pastel pan esponja para tres leches te lo voy a dejar por aquí en la cajita de información y pues gracias si te gustó mi vídeo regálame un like nos vemos en la próxima